DJ Gastón Pereira ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte Solas quiero tenerte Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando los oídos Te comienzas a calentar Tú me diste y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Es que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Y algo a mí me desea Que tú eras la baby Que tanta quería Que rápido hubo química Que te viste tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jaleba Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos En mi cama Pero tuvimos química Y te viste tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que rápido te jale pa' acá Que cuarenta y testigo Mi fantasía contigo Susurrando los oídos Te comienzas a calentar Yo lo que te quiero es ver Pa' bailar que él contigo Dejar tus sabanas mojadas De explicar todas las cosas contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Si es que cada pico es su camino Tú vas a caer por el surrumbo Viajando en humo siempre el peso Y yo lo nulo Se tira fotos con el hippie con el hula Aún tengo videos de los to' ternudos Más figuras que en judo Baby, tú velas Que tú sabes, yo te la dejaré húmeda Técate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que se rompe y tú velas No nos descubre nadie Pero en la cama la arranquemos No podemos dejar el gastro Siempre que no te matamos No sé si soy el principal o si soy el alcalde No pides que la canta Ya lo matemos Lo que te quiero es ver Pa' bailar que él contigo Dejar tus sabanas mojadas De explicar todas las cosas contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Si es que cada pico es su camino El que come calla repite Con ella imposible que me quite Cómo le fallaron y esta puesta pa' le quita Ella te controla acceso pero me di el viper Estuvo conmigo en todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si superan las cosas que hacemos Cuando no hay testigos Mientras se mantenga escondidos Que somos más que amigos Que en tu casa nos comimos Pero no te borramos Y cada que por su camino Piense al talpino La capa te vino Pero nadie te alpino Y a llegar al lugar que por primera vez nos vimos Decir que eso es un punto débil Pensó que ella era divino En la cama somos uno En la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti Y tú en 247 A nadie le mando a las cosas que suceden Ella va pa' encima y ella nunca recocere Déjalo que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga pensión Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si superan las cosas que hacemos Cuando no hay testigos Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Y aunque no trague bloqueador Pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano y amorracha Todos saben que su vida es extrema Sé que no, pero sé que a mi feo Le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena DJ Gastón Pereira Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucirla a las demás como envidiosa Peli negra Peligrosa Al seducirla ella se me pone nerviosa Otra cosa Pero otra cosa Se ve que en la cama Pero es talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone nerviosa Si tú quieres que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Si la emoción se domina cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el rin Qué bueno que te veo de nuevo Te leí mi cama fue Quien me iba a ir Quien me iba a ir Llegaste a ti No te corrí Yo estoy Cuando tú me miras Yo solo sé El pasado se olvida No hay que nos impida Si estamos solos Que el momento decida Una buena en que me mira Me incita a pecar Dime que te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a buscar No nos pueden culpar No soy el único tío Como tú conozco un cual No me voy a por tu palestad Dime que te sale Porque sé que te la omene Ma' Mira Me incita a pecar Dime que te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a buscar No nos pueden culpar No soy el único tío Como tú conozco un cual No me voy a por tu palestad Dime que te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a buscar Siempre le hablo a gloria Que no se amar no sé querer Pero nos vemos algo Y ya lo que necesito es que jubilar Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió, busca de ella Paré en una botella Gracias al maltrato, te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora todo cambió, busca de ella Paré en una botella Gracias al maltrato, te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Gracias al maltrato, te puso bella Gracias al maltrato, te puso bella Por un beso de esos que no son de amigos Y así cuentan que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo lo que a la noche Le digo lo que a la noche Si la busco de una se activa Trae de la ropa Si tarde se acaba el cabrón Y te dejo un ladito aquí Conmigo DJ Gastón Pereira DJ Gastón Pereira Que ella no me olvida Que como yo me la comí Nadie se la comía ¿Qué le pasa a mi ex? Que aunque me dicen que la vieron por ahí andando con otro También me dicen que se la pasa pensando en nosotros ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué le pasa a mi ex? Que se la pasa hablando de mí ¿Será que todavía quiere? Me han rellenado los requisitos que cada quede Mejoría y me quiere Así como suena, yeah Me reguche pa' que yo te quiera Me descrito en la discoteca y como y no te pegas Espera, yo estaré a tu copia en la pichadera Pero seguro ya me has vuelto Y tu mami ya nuevas estas golpeeras Me extrañe esa luz que pa' que yo te quiera Que la vetea Bailando reglones y a la neta, puñetas Yo soy experta compradita pero en la pluma estas arietas No ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué le pasa a mi ex? Que le mientes en tu soledad ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Decidí un patojo de la mañana Donde más que estas ganas Vamos a llegar a mi cama Amor todo ignorado por ti Todo ha sido por ti Te decido por ti Te decido sin saberte llamar Esto no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede pasar Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero es que el deseo siempre puede pasar Pero es que el deseo siempre puede pasar Pero es que el deseo siempre puede pasar Y yo no me complique Como te explico Que a mi me gusta Tu salari Como te explico Me complique Que a mi me gusta Tu salari Después de las doce salimos a buscar El party Ando con los tigas Tamo rumo a sus party Cuando fue violento Que paricemos sus party Tomando vino Y algunos fumando maje La policia esta molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos a negar No me pueden arrastrar Por eso yo sigo hasta que a maje